Iremos esperando un poquito, ¿vale? A ver si la gente se va conectando. Y según se vayan conectando, cuando haya un poquito más de gente, pues ya empezaremos un poquito a decir por qué estamos aquí, ¿vale? ¿Para qué estamos aquí y sobre qué vamos a hablar? Bueno, primero nos iremos presentando y sobre todo dar un poquito el motivo de por qué estamos aquí, ¿no? Bueno, yo soy Gracia Natera, soy enfermera de educación terapéutica en diabetes. Yo soy Veránica Mador, también soy enfermera educadora en diabetes del Servicio Endocrino del Hospital del Mar. Y bueno, hoy como sabéis es el Día Mundial de la Diabetes y es importante visibilizar el impacto que tiene la diabetes sobre la salud de las personas, ¿no? Y también visibilizar cuáles son, en qué estamos trabajando y qué es lo que estamos haciendo para mejorar la prevención, el diagnóstico y el manejo de la diabetes. Que de todas formas, sí, sobre la charla nos queréis ir preguntando. Nosotros iremos hablando entre las dos y si nos queréis preguntar cualquier cosa que vaya surgiendo, pues simplemente preguntáis, lanzáis la pregunta y respondemos. Bueno, siempre eso, sobre la diabetes, ¿vale? Empezaremos hablando un poquillo, ya que vemos que va habiendo gente conectada y tal, primero saber... Sí, por favor, os vais conectando, muy bien. Saber qué es la diabetes. Por cierto, ¿por qué hoy es el Día Internacional de la Diabetes? Es importante. Sí, el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes porque fue el día que nació el investigador que sacó a la luz lo que es la insulina. ¿No? Entonces fue el 14 de noviembre el día que nació este investigador, ¿vale? La insulina, ¿hace cuánto nació la insulina? ¿Hace cuánto surgió la insulina? Pues hace 100 años, cumplió el año pasado, 1921. Entonces, nada, nosotras desde aquí, desde el hospital, pues intentamos también movernos mucho, hacer muchísima investigación, trabajamos con muchísimos tipos de pacientes y, entre otras cosas, pues estamos llevando a cabo dos estudios desde el mismo equipo de enfermeras de educación. Por una parte, yo estoy haciendo un estudio más dirigido a todo lo que son pacientes, sobre todo tipo 1, que ahora hablaremos un poquito de los tipos, pero para los pacientes y el deporte, para la diabetes y el deporte. Y yo estoy en un estudio sobre nuevas tecnologías aplicadas a la diabetes, ¿no? Y cómo las nuevas tecnologías han cambiado no solo el paradigma de la diabetes, sino también ha cambiado nuestra manera de relacionarnos con los pacientes, haciendo que el modelo asistencial varíe, ¿no? Y le queremos dar una evidencia al correcto manejo y al correcto modelo asistencial de la visita no presencial, ¿no? Y estamos trabajando con un grupo de pacientes con diabetes gestacional y evaluamos su seguimiento tanto en la rama de pacientes que acuden a consulta como en la rama de pacientes que asistimos de manera más telemática, ¿no? Es importante visibilizar que en diabetes el manejo no solo es farmacológico, ¿no? Sino que la educación terapéutica, ¿no? Que es nuestro trabajo, ¿no? Principalmente la educación diabetológica lo que hace es dotar al paciente de aquellos recursos importantes para el manejo de su enfermedad, ¿no? Lo que sería empoderarlos. Esto es importantísimo en diabetes, ¿no? Explicar cuál es la intervención dietética, la importancia del ejercicio físico, que a la gracia explicará cuál es su estudio. Un abordaje en diferentes ámbitos, ¿no? No solo centrarnos en el farmacológico. Sí, que al final realmente es darle un abordaje integrado a diabetes y que el paciente tenga herramientas para que su enfermedad vaya adelante, para tener una calidad de vida y para poder hacer en cada circunstancia lo que él quiera hacer, siempre por un criterio. Y siempre saber qué tiene que hacer para que su enfermedad no se vea involucrada ni para que su calidad de vida se vea involucrada. En mi caso, el estudio que estoy haciendo es un estudio de deporte y ahora, como están saliendo tantos tipos de deporte, unos con más intensidad, con menos intensidad, siempre tradicionalmente en la diabetes siempre se había recomendado que el paciente con diabetes iba a la consulta y salía allí diciéndole que tenía que caminar, que tenía que andar, que saliera a andar una hora, una hora y media, ya depende del paciente, ¿no? Que caminase. Pero se está viendo que están saliendo muchos tipos de deportes, conoceréis mucho y son muy variados, que es el HIIT, que es el CrossFit, que en el gimnasio, el spinning, atopia, alta intensidad, están saliendo muchas variedades de ejercicio y queremos ver ese impacto en las enfermedades metabólicas, en este caso en la diabetes, pues ver cómo influyen, ¿no? Entonces, pues mi ejercicio va un poco destinado, mi estudio va un poco destinado a eso, a ver el impacto de estas enfermedades de fuerza más intensas sobre pacientes, en mi caso tipo 1, ¿no? Que hablando un poquito de todo esto, estamos diciendo tipo 1, gestacional, ¿no? Es una pregunta, ¿verdad? Que nos hace mucho, ¿no? O cuál es la diabetes buena o cuál es la mala o... ¿Cuáles son los tipos de diabetes que hay? Sí, pues bueno, diabetes, hay muchos tipos de diabetes, ¿vale? No existe una, no existe dos, no hay una diabetes buena, no hay una diabetes mala, tristemente, y entre todos esos tipos que hay, pues los más conocidos, los más sonados, está la diabetes tipo 1, que ya lo he mencionado yo, que son los pacientes que generalmente, generalmente porque cada vez se ven menos, pero bueno, empiezan más jovencitos y dependen si o si... Aunque pueden ser muchas edades, ¿verdad? Sí, sí, por eso digo generalmente, cada vez más amplio. Sí, no dejáis de ser una enfermedad autoinmune y ese proceso autoinmune se puede desencadenar en cualquier momento de la vida, ¿no? Antes era como la diabetes de los niños, pero bueno, vemos que en cualquier momento de la vida se puede desencadenar ese proceso autoinmune. Pero así en general, en general son pacientes que dependen de la insulina, sí o sí, de la administración de insulina de manera externa. Sí. Luego la paciente tipo 2. Los pacientes tipo 2 hay un componente más hereditario, más de factores como sobrepeso, hay una predisposición genética, ¿no? A tener diabetes, pero el sobrepeso, obesidad y otros factores, ¿no? La poca actividad física pueden predisponer a la aparición de diabetes y vemos que cada vez tienen edades más tempranas, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? La diabetes tipo 1, el cuerpo reconoce como anómala las células que fabrican insulina y las ataca, digámoslo así, con lo cual el paciente siempre necesita de insulina. Mientras que en la diabetes tipo 2, pues, pueden empezar cambiando hábitos de vida, empezan fármacos orales y finalmente insulina, ¿no? Pero sí que el abordaje cubre, pues, diferentes ámbitos. Luego también hemos mencionado la diabetes gestacional, ¿no? Que es la que Verónica está tratando en su estudio, que la diabetes gestacional, como su nombre indica, su apellido indica, ¿no? Es una diabetes que es en el embarazo, se produce o se genera en el embarazo y entonces simplemente es una incapacidad del cuerpo para gestionar bien ese azúcar durante el periodo que está la mamá embarazada, ¿no? Entonces, igual que, yo suelo decir a nuestras gestantes, que igual que viene con el niño, se va con el niño, ¿vale? Pero, ojo, cuidado con eso, porque una diabetes gestacional ya tiene, también como lo explico yo, así más fácil, que es como más papeletas hechas en la lotería de en un futuro tener una diabetes tipo 2 y no te cuida en condiciones. Entonces, bueno, a las mamás siempre les decimos esto un poco para tranquilizarlas, pero también para que sean conscientes de que la diabetes gestacional tiene que tenerla muy en cuenta, tiene que seguir muy bien las pautas que les damos, que simplemente son pautas muy sencillas de una alimentación saludable, con una pauta, hacer una actividad saludable, que tengan una vida activa, que sean sedentarias y, sobre todo, saber hacerse controles de glucosa muy, muy, muy elementales y anotarles y registrarlos bien para que podamos hacerles un seguimiento. Y la curación, gracias, ¿verdad? También nos preguntan mucho, bueno, y me curaré, ¿qué avances hay en diabetes respecto a la curación o a la remisión, no? Sí. Es una pregunta habitual también. Sí, igual que no hay una diabetes buena y una diabetes mala, ¿no? La mala siempre es la de la 1 y la buena la de la 2, tampoco ahora mismo existe la curación. O sea, ahora mismo la diabetes no se puede curar. Solo puede, se oye más de la diabetes que se cura o que remite en casos de diabetes tipo 2 con una obesidad muy importante, con un exceso de peso muy importante. En el caso de la que entra en juego la cirugía bariátrica, si la cirugía bariátrica se hace y luego la persona sigue un buen seguimiento y unos buenos cuidados, puede ser que remita en gran parte la diabetes tipo 2. Pero que remita, igualmente esa persona tiene que seguir unos buenos cuidados, un buen autocuidado, una buena alimentación, un buen estilo de vida, para que eso se mantenga. Por lo general, que nosotras sepamos, y actualmente en el presente no hay curación de la diabetes. Sí que existen un montón de asociaciones, de fundaciones y de estudios ahora mismo en juego que están por y para investigación de la curación de la diabetes. Incluso en Barcelona se están haciendo muchos estudios, en muchos centros. Y a nivel nacional hay fundaciones que están pagando o que están intentando ayudar a sacar la investigación a tope, la investigación ahí en juego, de la curación de la diabetes tipo 1. Y bueno, y se te puede asorsocio incluso para colaborar con esas investigaciones. Pero hasta llegar a la curación, creo que se van entrando preguntas. ¿Sí? ¿Queréis...? Bueno, cualquier pregunta que vaya surgiendo, vais preguntando. Que estáis aquí muchos comentando y dándonos las gracias, pero que si tenéis cualquier pregunta que vaya surgiendo sobre la marcha, la metáis entre medias. Lo que decía, ¿no? Hasta llegar a la curación, partiendo de esto, bueno, ¿y qué tengo que hacer? El principal bloque, la principal intervención en diabetes es la alimentación. ¿No? ¿Qué tengo que comer? ¿Qué alimentos tengo que dejar de comer? Pues no, tenéis que seguir una dieta equilibrada, ¿no? Adaptada a vuestros requerimientos, a vuestras necesidades individuales, que no tienen por qué ser la misma de un amigo que conocéis que también es diabético. Difiere muchísimo del tratamiento que lleváis, de vuestras características individuales, ¿no? Y la alimentación es importantísima. Incorporar hidratos de carbón en cada comida. Cuidado con prohibir, ¿no? Los hidratos de carbón a incorporarlos en las cantidades adecuadas. Pero es importantísimo comerlos y aportar verdura y proteína porque forman parte de una alimentación equilibrada, ¿no? Pero si nos preguntáis, ¿hay una dieta para diabéticos? Pues no, no existen. Quien os lo diga, no es correcto, ¿no? Este término no existe una dieta para diabéticos, sino un diabético tiene que ser una dieta equilibrada y sobre todo adaptada a sus necesidades individuales, ¿no? Claro, dicho, ahora también está saliendo mucha dieta nueva y se escucha mucho hablar, ¿no? De dieta que es hipocalórica, que se baja en grasa, que se baja en hidrato de carbono, cetogénica, ¿no? Que eso se escucha mucho por redes sociales, la dieta cetogénica. ¿Qué es la dieta cetogénica? Claro, ¿qué es? Sí, sí. Una dieta cetogénica, que no sé si os suena, la habéis escuchado tanto en redes sociales como en cualquier sitio, con amigos, familia, lo que sea, una dieta cetogénica, al final, es una dieta en la que se reduce mucho, 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 mucho el porcentaje de hidrato de carbono. Al final sabemos que una dieta significa equilibrar tres grandes elementos en nuestra alimentación, ¿no? La proteína, la grasa y el hidrato. Ya tú, dependiendo de qué tipo de persona seas y qué estilo de vida tengas, aumentas un porcentaje de una, de la otra y tienes que jugar con esas tres. Pues la dieta cetogénica disminuye en gran parte lo que es la proporción de hidrato de carbono y por lo tanto no te queda otra que aumenta otra de las fracciones como puede ser la proteína o la grasa. Sí, por eso son dietas que tienen que tener una supervisión por parte de profesionales, ¿no? Claro, un profesional sanitario. Y también bien guiadas. Sí, sí. Porque claro, también tiene su impacto sobre la diabetes. O sea, obviamente la persona, ¿no? Se ha visto que tiene muchos beneficios, pero la diabetes también tiene un impacto en el control de glucémica. En los parámetros de sangre. Entonces todo eso tiene que estar supervisado por un profesional. Sería la idea. Muy importante. Sí, sí. Otro bloque importante, ya lo hemos hablado antes, la alimentación y la actividad física, ¿no? ¿Tengo que apuntarme a un gimnasio? ¿Tengo que hacer un entrenamiento específico porque soy diabético? Pues tampoco, ¿no? Tienes que tener una vida activa, sobre todo hacer ejercicio de manera regular, ¿no? Nos sirve un día, hago cuatro horas y luego el resto de la semana no hago absolutamente nada, ¿no? Hacer un ejercicio regular, moderado, un ejercicio con una actividad física que os canse, ¿no? Relativamente, ¿no? Siempre asesorado también por un profesional, ¿no? Que os indique que podéis hacer ejercicio físico y si no hay ninguna contraindicación médica, ¿verdad? Pero también el ejercicio ayuda a optimizar y a, en el caso sobre todo de la diabetes tipo 2, esa insulina que no es del todo efectiva, pues que se convierta en una insulina mucho más eficaz para hacer la acción que nuestro cuerpo necesita, ¿no? Con lo cual es muy, muy importante la actividad física. Al final, mejor la actividad física, lo ideal sería tomársela como, conseguir que el paciente se la tome, no como una obligación, que también, o sea, debería estar casi que pautada. O sea, ya se intenta, los profesionales están buscando cómo pautar el ejercicio físico desde el enorme beneficio que se ha visto que tiene. Pero intentar conseguir que el paciente, o que la persona, que nosotros, que todo el mundo haga deporte de manera rutinaria porque se mejora la salud general de la población. Obviamente, en diabetes influye, claro que sí. Pero que sería ideal que cualquier persona tenga o no tenga diabetes consiga meter el deporte como de forma divertida, pero también, si no te divierte, hacerlo porque sabes que te viene bien. Y entonces, pues ya, incorporarlo de una manera natural en tu día a día y tener una vida activa. Sí, sí, sí. Luego, hay muchos tipos de deportes, lo que hemos dicho antes, ¿no? Está el deporte que es más de cardio, el deporte que sería clásicamente, pues, una cinta de correr, irte a caminar una o dos horas, coger la bicicleta, hacer la natación, que son deportes que son de cardiovasculares. Son deportes aeróbicos y, por lo tanto, el efecto que más grande hacen en la glucemia, en la glucosa, es bajada, ¿no? Si lo realizas durante más de 40-60 minutos, ¿no? Es un deporte hipoglucemiante, es un deporte que baja el azúcar. Luego, también está el deporte que es anaeróbico, que es un deporte de fuerza, que son los que he dicho antes, ¿no? Son los deportes de hacer grandes pesas. Normalmente son deportes que son cortos en el tiempo, no suelen superar una hora, suelen ser 45 minutos, 50 minutos, una hora como mucho. Son deportes de alta intensidad, crossfit, HIIT, ¿vale? Todo esto, o estar media hora levantando pesas en el gimnasio. Son ejercicios que generan un estrés y como generan un estrés al cuerpo, a veces a los pacientes nos cuesta mucho entenderlo y porque producen un efecto que no esperamos, porque siempre se ha dicho que el deporte baja el azúcar, que es que suben el azúcar, porque son deportes que estresan al cuerpo. Tiene un efecto hormonal y eso hace que tenga un efecto, al final, más hiperglicemiante, ¿no? Claro. Entonces, ya tenemos la alimentación, tenemos la actividad física y qué es lo que también nos puede ayudar, ¿no? ¿En qué está contribuyendo, no? Pues la ciencia en ayudar y sobre todo mejorar las posibles complicaciones a corto o largo plazo, ¿no? Pues todo el tema de las nuevas tecnologías, la monitorización. Seguro que habéis escuchado, ¿no? Habéis visto este verano, ¿no? Muchos pacientes con un sensor, ¿no? Sería como una chapita blanca. Una chapita blanca. ¿Qué es, no? Os preguntarías, ¿y qué lleva y por qué lleva esto? ¿Le está poniendo insulina? ¿Qué le está midiendo? Es para adelgazar, me han dicho ya alguna vez. Sí, sí, sí. Bueno, pues es un sensor que determina la glucosa del paciente, ¿no? Y hace determinaciones, incluso hay sensores en tiempo real que hacen determinaciones cada dos minutos. Con lo cual el paciente en todos momentos puede saber cómo está y utilizar ese valor, pues para tomar decisiones, ¿no? Hay una evidencia científica, pues que ya da, pues por válido, ¿no? Los valores de glucosa que transmite el sensor. Sí, al final los pacientes con diabetes están muy acostumbrados y están desde siempre muy pinchoteados, ¿no? Se pinchan entre la insulina y los controles en el dedo, están todo el día pinchándose. Pues al final el sensor lo que ayudó fue que esa chapita blanca, pues quitara de muchísimo pinchazo y tomara decisiones de manera mucho más fácil. Sí, y paralelamente a eso es muy importante que nosotros como educadores en diabetes formemos al paciente para dar un sentido a ese bombardeo de información que tiene, ¿no? Y aquí, pues nuestra función es muy importante, ¿no? Educar al paciente a interpretar estos valores. Hacemos programas educativos tanto en la monitorización como en la colocación de bombas de insulina. Las bombas de insulina son dispositivos que van infundiendo insulina constantemente, con lo cual el paciente cuando dispone de estos dispositivos tiene que ir muy bien formado y se les tiene que dar una educación que le llamamos avanzada para dar un buen uso a estos dispositivos, a estas nuevas tecnologías aplicadas en diabetes, ¿no? Lo último serían los sistemas de asa cerrada, que son bombas que se conectan con sensores y mediante un algoritmo, pues van infundiendo la insulina que el paciente en ese momento va necesitando, ¿no? Esto sería, pues, la última, ¿verdad? La última generación, lo último que ha salido. Lo último que ha salido. Nos hacen una pregunta referida al telecontrol, a la telemedicina. Sí. La gente pregunta, ¿me puedo ir de viaje? ¿Puedo ir de extranjero? ¿Va a haber algún problema? ¿Me van a parar en el aeropuerto o no va a funcionar? Tú en este caso, ¿verdad, Gracia? Es como más... Sí, bueno, yo, aparte de enfermera de educación terapéutica en diabetes, pues también soy paciente con diabetes tipo 1 y entonces también llevo todos estos chismes, he llevado todos los cacharros y como me gusta llevarlo a mí. Y entonces, pues, también he viajado con diabetes y al final la diabetes, como no la puedes dejar atrás y tiene que ser compañera de viaje, como digo yo, y no llevarla en la espalda, pues, claro que sí, viajas con diabetes y tienes que llevar todo el elenco de cosas para ir a bajar, pero, obviamente, la diabetes nunca es un inconveniente para hacer nada, siempre y cuando tú tengas un criterio bien puesto en la cabeza, ¿vale? Y todos los elementos para que tu diabetes vaya bien. Entonces, no, se puede viajar, claramente que sí, con diabetes, con tu sensor, con tu bomba, con todo, siempre y cuando, depende de lo lejos que te vayas a ir o depende de las barreras que tengas que atravesar, véase la barrera del aeropuerto, ¿vale? Tú lleves un informe, que en ese informe ponga que tienes diabetes y todos los elementos que necesitas, pero no hay ningún inconveniente, siempre y cuando seas precavido y lleves todo lo que necesitas para no tener ningún problema. Sí, en definitiva, ¿verdad? De todo lo que estamos hablando se resumiría en que si el paciente tiene aquellos conocimientos importantes para el manejo de su diabetes, puede hacer una vida completamente normal y no le limita absolutamente en nada. Los niños, por ejemplo, que debutan, pues se lo explicamos a ellos y a los papás, ¿no? Ese miedo de, ay, ahora si mi hijo es diabético, hay cosas que quizás no pueda hacer. Pues no, podéis hacer todo lo que os propongáis, siempre y cuando tengáis una adecuada educación y conocimiento sobre el manejo de vuestra diabetes. Así que, ningún miedo. También nos preguntan una persona que va a nadar dos veces por semana, es diabética, ¿es suficiente? ¿Tiene que hacer más? ¿No es un buen deporte? ¿Que va a nadar dos veces por semana? Al final, primero lo que hemos dicho, que ella disfrute, si ella disfrute de nadar, que siga nadando, por supuesto y por favor. O sea, que disfrute de lo que haga, que disfrute de hacer deporte, es fabuloso. Luego, claro, todo esto al final se ve en la gráfica que tenga la persona de su glucemia. Seguramente esta persona, si es tipo 1, llevará el sensor y se verá muy bien su gráfico. Si no, si es tipo 2, pues se irá viendo con su analítica y con sus controles capilares. Entonces, se verá muy bien la repercusión que tiene ese deporte en su diabetes. Y también depende del tipo de diabetes. Y realmente, al venir al hospital habrá que ver mucho su estado físico, su peso, sus perímetros, todo eso se puede ver. Pero sobre todo, que se hace natación dos veces por semana y lo disfruta, que lo siga haciendo. Y ya luego, con el seguimiento, se verá si necesita más o menos. Tener una vida activa, ¿no? Sí que intentamos que al menos sean tres veces por semana. Llegar al menos a los 180 minutos semanales y llegar a los 240 si se quiere mejorar el control metabólico. Quizás dos veces por semana sería algo en lo que tendríamos que partir siendo o no siendo diabético. Pero si ya queremos mejorar el control metabólico, pues tendríamos que ir a tres o cuatro veces por semana. Pero nunca forzar, sobre todo siempre, explicar al paciente y adaptar la actividad física al tipo de paciente que siempre tenemos delante. Y nos preguntan también, en relación con estas herramientas de telemedicina que explicabais, ¿qué ventajas puede tener para el paciente? Lo que decía Gracia, todos estos cachivaches. Sí. Bueno, la monitorización, básicamente, no se tienen que pinchar y la bomba de insulina son catéteres que se cambian cada dos o tres días. Con lo cual, pacientes que se ponen una media de cinco veces insulina al día, pues pasarían a pincharse un catéter una vez cada dos o tres días. Esto mejora su calidad de vida, pero sobre todo, toda esa información que le proporciona le ayuda también a tomar decisiones. Y eso también es importante, no sustituir las nuevas tecnologías adaptadas a diabetes, no quedarnos solo en mejora, pues no me tengo que pinchar tanto insulina o no me tengo que hacer autocontroles, sino que va más allá y es importante explicar al paciente todos los beneficios que tiene. Y como decía antes, a nivel asistencial, pues también cambia el modelo, ¿no? Pasamos de un modelo presencial a un modelo más híbrido, ¿no? En el que vemos al paciente, pero también toda esa información que sube en la nube permite, ¿no? Si no tenemos que explorar al paciente, pues permite darnos mucha información, que luego podemos hacer una videoconsulta y ver al paciente, con lo cual no tienen que trasladarse. Vemos un bloque muy importante de pacientes jóvenes con vida activa, pues actividad laboral, con lo cual el hecho de poder hacer videoconsulta, pues mejora que no tengan que venir, mejora la adherencia, hay mayor asistencia a las visitas y bueno, y es uno de los bloques que también está ayudando todo lo que es la telemedicina. Hay otra pregunta que nos ha hecho llegar ahora mismo en directo el perfil Laura Rodenas, y pregunta, ¿se plantea trabajar conjuntamente sanidad y educación? Hay mucho vacío en las escuelas para atender a los niños con diabetes mellitus tipo 1. Sí, nosotros, cada vez que siempre nos debuta un niño, ¿no? Porque también tenemos pediatría aquí, una de las cosas que le preguntamos a los papás es en qué cole está ese niño. Entonces, dependiendo del cole, siempre nos vinculamos con el colegio, tienen nuestro número de teléfono y siempre intentamos hacer como una visita inicial, y en esa visita inicial invitamos a toda la gente del cole que esté interesada o que tenga un contacto con ese niño, si todos los formadores que forman parte del seguimiento de ese niño. Ya sea del comedor, ya sea el tutor, ya sea el director del centro, quien sea, hacemos una especie de reunión con ellos, una visita formal, y entonces explicamos lo más básico y luego todas las preguntas que vayan surgiendo. Entonces, siempre hay un vínculo. Claro, sería ideal que en todos los coles hubiera una figura formada de una enfermera, que en muchos ya lo hay, pero que esté también incluso formada en diabetes y que tenga ese conocimiento. Que si no lo tiene, también, cuando debuta un niño con diabetes, también damos nuestro contacto al servicio médico del hospital para que puedan contactar con nosotros. Si hay cualquier niño con diabetes y tal, entonces sería ideal. Sí, sí, sería ideal que hubiera alguien muy formado, pero si no lo hay, ya ponemos las herramientas para estar vinculados con el colegio. Y también algo que me sugiere, cuando hablamos de... es la prevención. Cuando, si en los colegios empezamos a hablar de lo que es una alimentación saludable, de que alguien sepa identificar en un plato que es un hidrato de carbono, que es una proteína, y desde pequeñitos ya educarlos en alimentación, digamoslo así, y saber hacer unas buenas elecciones a la hora de comer, pues también a la larga mejorará la prevención de enfermedades más adultas, pues después una posible diabetes tipo 2. Antes de que os despidáis, a aclarar, porque no se lo pregunta Antonia Rodríguez, nos pregunta cómo puede hacer llegar este vídeo, lo que habéis explicado, a un familiar que tiene diabetes. Este vídeo estará colgado tanto en el perfil de Instagram del hospital, como lo publicaremos en Twitter y en el YouTube del hospital de Mara. Allí lo podréis encontrar y podéis compartirlo, por favor, compartirlo con todas las personas que consideréis. Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos. Muchas gracias y esperamos que os haya servido mucho y cualquier cosa, siempre, siempre, antes de informaros, informaros por Google, antes de informaros con vuestro profesional sanitario, siempre, 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 y ya está, cualquier cosa ya sabéis dónde estamos. Gracias a todos por vuestra conexión. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.